¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal están? ¿Son todos del Real Madrid o hay algunos del Barça? Nadie me contesta. ¿Hay del Barça? ¿Qué tal están? Bien, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias Juan, gracias al ITH. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La idea de la charla de hoy es ver de qué manera podemos diferenciarnos en un mundo hiperpolucionado de mensajes con cada vez más información, con cada vez más acceso a ella y con cada vez menos tiempo. El punto común de casi todas las charlas tiene que ver con el ser diferente, con el be different. Y eso me llevó a una reflexión el otro día que tiene que ver con que cada día aprendemos algo viejo. En realidad ser diferente no es algo del siglo XXI, sino que viene desde siempre y con esta reflexión vamos a empezar la charla. Felicitaciones al Barça, enhorabuena al Madrid, a seis y grande al fútbol español y vendéis muy bien la marca España en todos lados. Be different. Para aquellos que están en Twitter, el hashtag que estamos usando en las jornadas de Fiturtec es Fiturtec y si alguno me quiere mencionar porque le gusta lo que hablo o me quiere poner a parir porque no le gusta, las redes sociales son para todo. Arroba Andy Stalvan es mi perfil en Twitter. Entonces, be different. Be different. Esos Bobby habló. Es un sueño que abre al pueblo. B suburbs,話os, ageos para samear con ustedes, gloriform si los繁usas, pero lo único que no lo puedes hacer es ignorarlos. Porque que cambiaron las cosas. La forma humana. Y, aunque a algunos de ellos en gören como los locos, los locos, vemos el ingenio. Porque son locos que son locos a creer que pueden cumplirse al mundo. son los que lo hacen. En general, a levantar la mano o a introducir cambios en nuestro sector o en cualquier industria en la cual nos movamos es el miedo. Me gustaría que cada uno pueda preguntarse, cuando encara un plan de negocios, un plan de marketing, un plan de comunicación, un nuevo proyecto, una startup, ¿qué haría si no tuviese miedo? ¿Qué haría si no tuviese miedo? España tiene un lugar relevante en el turismo mundial, sin duda alguna. En el mundo, la ONU declaró, un poco por decreto, que en el mes de diciembre nació Danica, la ciudadana número 7.000 millones del mundo. Tenemos 7.000 millones de potenciales clientes. ¿Qué les parece? También tenemos 7.000 millones de potenciales competidores. El mundo es un escenario complicado, nadie dice que no, pero también es un escenario de oportunidades. España recibe cada año el 0,7% de esa población mundial. Es decir, la posibilidad de crecer es casi ilimitada. La comunicación en turismo no es fácil. Es muy fácil englobar todo dentro del turismo. Pero el turismo tiene tantas facetas, tantas aristas, tantos destinatarios, tantas audiencias, tantos targets, que es complicado. Sin embargo, hay un segmento puntual, que aunque tenga muchas caras, es aquel al que hay que mirar. El futuro no será ni de China, ni de India, ni de Google, ni de Facebook. El futuro será de la mujer. Es interesante que una de las 10 mujeres más influyentes del mundo, la CEO de PepsiCo, Indra Noi, diga que las mujeres controlan el 80% de las decisiones de compra. Yo lo que no entiendo es por qué ella dice, controlarán. Porque cualquiera que esté casado, juntado, concubino, novio, ya sabe que ya controlan. La mujer controla la decisión de compra en prácticamente todos los hogares. Hablarla a la mujer es realmente interesante y decisivo. Y mientras tanto, el crecimiento demográfico del mundo va acompañado con un crecimiento económico del mundo, sobre todo en los países emergentes. China va a construir 55 aeropuertos en los próximos 5 años. Eso significa que va a haber chinos volando prácticamente todos los destinos interesantes del mundo. Rodrigo escribió en su blog del ITH una nota muy interesante sobre cómo podemos prepararnos para conectar con el público chino, y sobre todo para seducirlo y atraerlo para que compre acá. China e India, sumados, van a tener en conjunto el 41% de la población mundial en 2021. Prácticamente la mitad del mundo. Y el 2020, que parece que está muy lejano, no está tan lejano. Y empieza a ver un montón de predicciones y de informes, recientemente una de Amadeus, que habla del mundo del turismo en 2020. Se habla de hoteles en 2020. Se habla de que en el 2020 el 80% de las compras de billetes de viajes se realizarán online. ¿Está preparada tu compañía para estar online, para seducir, para atraer, para conectar, para interactuar, para diferenciarse del resto? Por encima de todas las cosas, la gente está demandando experiencias. Casi por encima de los destinos. Se va a imponer cada día más un perfil de viajero que va a buscar vivir los destinos. No solo visitarlos. Personas que no se van a desplazar para desconectarse del mundo, sino para seguir conectada al mundo. Queremos compartir en real time nuestros viajes, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Aquellos destinos, aquellas ciudades, países, regiones, comunidades autónomas, que sean capaces de aportar un valor añadido a la experiencia del viajero, de convertir ese viaje en algo irrepetible, inolvidable, sin duda alguna, se van a diferenciar de los demás. Mucha gente tiene miedo, dice, tengo que seguir a los que ya han hecho cosas, tengo que seguir al líder, tengo que seguir al grande, tengo que seguir al que tiene más dinero. Sin embargo, hay gente que dice que si no se puede seguir a nadie o si no se puede encontrar un camino trazado, ¿por qué no lo creamos? Hay un montón de ejemplos en España de pequeñas iniciativas que están trazando camino, que están posicionándose de manera diferente, que se están preguntando en voz alta, ¿por qué no? Lo importante no es que hotel eliges, sino por qué lo eliges. Lo importante es por qué lo eliges. Y básicamente una de las cuestiones más debatidas y que más polémica genera es el famoso Wi-Fi. Un niño de 13 años, mi hijo, me dijo el otro día, papi, los hoteles se dividen en dos grandes grupos, los que dan Wi-Fi gratis y los que no. ¿Alguien está de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí? Seguimos con un poquito de timidez. Dentro del estudio de Amadeus para el año 2020, dice que los hoteles sí o sí deberían tener como mínimo en consideración estos aspectos para atraer y seducir y transformar en negocio esa llegada de esos posibles turistas, de esos posibles hombres de negocio, de esas posibles familias. Tenerlo en cuenta significa que para el 2020 hay que empezar a pensarlo hoy. Porque hacer las cosas con tiempo, con planificación, no solamente permite hacer las cosas mejor, sino que también implica un ahorro de costes. La diferenciación no es adivinar cómo va a ser el futuro. La gran clave para cada uno de ustedes es crear ese futuro, es pensar ese futuro. No va a ser previsiones de cómo va a ser, porque eso significa que otro está creando el futuro y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Me llamaron porque soy especialista en branding, en diseño. Y sobre el tema de las marcas, el director de marketing global de Procter & Gamble dijo hace muy poquito que estamos en el comienzo de una de las eras más emocionantes en la historia de construcción de marca. La construcción de marca pasó de ser algo colateral y poco menos que irrelevante a ser un pilar estratégico en la construcción del plan de negocios para cada uno de ustedes. Y sin duda alguna que la sabiduría oriental no cambia con el tiempo. No se puede llegar al final del camino sin ir paso a paso. Hay que plantearse las cosas desde el mismo inicio. Y si las cosas que se estaban haciendo pueden cambiarse, deben cambiarse. No se puede cambiar el inicio, pero se puede pensar y cambiar un nuevo final. Por otro lado, en este mercado tan competitivo, donde la competencia, algunos por estrategia, otros por necesidad, otros por desesperación, salen a comunicar y a participar en conversaciones y en redes sociales. Lo que cada uno de ustedes como marca y como organización deben evitar es que la competencia los defina. Cada uno de ustedes tiene que tener muy clara la definición de su producto para que no venga nadie a la competencia a decirle a tu potencial cliente cómo sos. Y en este contexto donde cada día 5.000 marcas nos mandan mensajes desde que salimos de casa hasta que volvemos a la noche y nos gritan ¡Reconóceme! Solamente retenemos el 0,004%. Prácticamente de las 5.000 marcas retenemos 4.000. ¿Qué está haciendo tu marca, tu producto, tu hotel, tu organización para diferenciarte, para ser reconocido, para que la gente te memorice? Y ahí viene la importancia de las marcas. De ahí viene el concepto de Brands, que es el que puede generar la verdadera diferenciación. ¿Alguien sabe qué significa Brands, la palabra Brands? ¿Algún valiente que ya se le haya ido la timidez? Bueno, Brands viene del danés. Resulta que cuenta la historia que los antiguos granjeros de Dinamarca sacaban las vacas a pastar y se armaba un buen lío cada tarde cuando las marcas tenían que volver a las granjas. ¿Por qué? ¿Qué tienen las marcas en común, las vacas en común? Prácticamente todo. Cuatro patas, marrones, cola, dan leche, son ricas, especialmente en los asados argentinos. Hasta que un dinamarqués inteligente, un granjero, no Einstein, dijo ¿Por qué no brandeamos las vacas? ¿Por qué nos marcamos las vacas para poder diferenciar una vaca de otra? Para poder diferenciar un producto del otro. El branding, las marcas, lo que hacen es que puedas y debas diferenciarte. La gran pregunta es, ¿cuántos realmente entienden la necesidad de ser diferentes para ser reconocidos? Sabemos para qué sirven las marcas, pero ¿qué es una marca? Lo que la gente dice, siente y piensa sobre tu producto, servicio o compañía. Ya no es más lo que la gente ve. En un mundo, en un universo de percepciones, casi más importante que lo que vos comunicás, es lo que tu público y tu audiencia entienden sobre lo que vos comunicás. Cómo conectás emocionalmente con ellos es fundamental para poder meterse en su corazón, en su inconsciente, para generar fidelidad, atractivo y sobre todo diferenciación. Por eso decimos que en este mundo, en el cual somos y tenemos un acceso ilimitado a la información, no es lo mismo conocer una marca que sentir una marca. No es lo mismo conocer una marca que sentir una marca. ¿Cuántas de las marcas con las cuales ustedes interactúan día a día, realmente llegan en el sentimiento de cada uno de ustedes? Y las marcas no son solamente en el universo del consumo masivo, o las grandes marcas que enseguida pensamos como Coca-Cola, Starbucks, Nike y demás. Marca es cada uno de ustedes. ¿Cuántos tienen un perfil en alguna red social de los que están en esta sala hoy? Casi todos. Cada uno de ustedes, al tener un perfil en una red social, ya son una marca global por default. Es lo que Internet está generando. Pero una marca también es un jugador de tenis. Es un directo técnico del Barça o del Madrid. Es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol en Argentina, como Boca Juniors, que está haciendo branding y dice sobre su producto, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Esto es branding también. Esto es una declaración de intenciones muy, muy potente. Para los que no conocen a Boca Juniors, les cuento que es el equipo más importante de Argentina. Entonces, una marca que llega a la mente consigue un comportamiento, sin duda alguna. Pero la marca que llega al corazón va a conseguir un compromiso. La marca que logre llegar al corazón de tu cliente va a lograr un compromiso de tu cliente. Y eso es algo impagable porque repite y se fideliza y se transforma, sin duda alguna, en un gran embajador de tu marca, que es de lo que se trata. El branding no termina en una sola iniciativa. Vos tenés que seguir construyendo tu marca día a día, semana a semana, mes a mes. No es una campaña puntual, ni es un lunes especial, ni son las vacaciones de verano. La construcción de identidad no termina nunca. Es consistente y coherente en el tiempo la forma en que tenés que construir. Mucha gente podrá imitarte, pero tenés que asegurarte que jamás puedan igualarte. Con la irrupción de China en el mercado de las marcas, pasamos de la época del copyright a la época del copy is right. Y no hay problema con copiar, obviamente respetando los derechos de autor. Pero las ideas no están adentro de una sala de reuniones. Las ideas están en FiturTech, están en Fitur, están en el bar, están en los viajes, están en los aviones, están en la calle, están en los niños de 13 años. Hay que estar abiertos a recibir esas ideas. Y la mayoría de las grandes compañías que están afectando de manera positiva, en general, nuestros hábitos y costumbres, son todas marcas que no tienen 20 años de edad. Los hoteles tienen siglos de edad, desde la época de los romanos que ya había hoteles. Sin embargo, marcas, muchas de las cuales no podríamos vivir sin ellas, son marcas que no tienen ni 20 años. Están recién terminando la universidad. Y también hay marcas que vienen a modificar también nuestros hábitos y nuestras costumbres de comprar y de viajar. Por eso, damas y caballeros, ustedes tienen que definir vuestro producto. Porque si ustedes no lo definen, otra persona lo va a hacer por ustedes. Y eso no le interesa a nadie. ¿Por qué la mayoría de las marcas no funcionan? Cuatro grandes rasgos o cuatro grandes respuestas, aunque hay más. Pero por sintetizar, dinero insuficiente, no es por la crisis. Siempre van a escuchar que el dinero es insuficiente. Nunca hay el dinero suficiente. Poco originalidad. Esto es algo que nos acompaña desde siempre. Como no tenemos valentía, como somos inseguros como seres humanos, decidimos copiar a aquel que le va bien. En vez de poder tener la oportunidad de romper el status quo y de crear un nuevo futuro. El entorno de la información. Cada día con más acceso a la información, no así al conocimiento. Y cruzar las barreras culturales. Antes, el hotel de Madrid, por ejemplo, le hablaba a la Comunidad de Madrid. O le hablaba a España. O le hablaba a la Península Ibérica. Ahora mismo le podés estar hablando a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo te estás adaptando, sobre todo culturalmente, a cruzar esas barreras? Por eso, para abrir nuevos caminos, hay que inventar. Hay que experimentar. Hay que crecer. Correr riesgos. Hay que romper reglas. Equivocarse. Y sobre todo, divertirse. Hay que pasarlo bien. Hay que animar a cometer errores. No hay ningún problema. Obviamente, errores que no fundan la compañía. Errores acotados. Pero preguntarse por qué. No dar por sentado todo lo que está pasando porque a alguien se le ocurrió antes que a mí. Muchas veces, aquellos que están muchos años en la misma industria, ya siguen una inercia y nunca paran a preguntarse, ¿y por qué no? ¿Y por qué se hace así? A veces es un ejercicio que viene muy bien. El diseño, ¿por qué es importante? Porque el diseño hace visible tu estrategia de negocio. El diseño hace visible tu estrategia de negocio. Hay compañías con muchísimos años, como Coca-Cola, 125 años en el mercado, que puede seguir evolucionando y reinventándose, pero manteniendo su esencia. Redoblando su opuesta de valor. Cumpliendo con su compromiso con el consumidor. E incluso, más allá del lugar, del país o del mercado, pudiendo ser reconocida. Muchas veces, y cuando hablamos de producto, dije, ¿cómo podríamos casi ridiculizar el producto en su mínima expresión para entender cómo podemos ser diferentes, incluso en algo que parece que no tiene espíritu ni alma? Y dijimos, probablemente el producto menos apetecible de Coca-Cola sea una máquina vending. ¿Qué vende Coca-Cola, aparte de bebidas, que es lo obvio? ¿Fantasía, ilusión, alegría? ¿Ustedes creen que una máquina vending, que es el producto casi reducido a su mínima expresión, puede hacer eso? Acá está la respuesta. Acá está la respuesta. Gracias. ¡ jangan batendo! ¡Ah, de repente consuming! ¡ Imaginaish! ¡Gracias! ¡Oh, he got the glasses! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, he got the glasses! 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 Se tendrían que haber visto las caras la mayoría como estaban con felicidad viendo el video. De eso se trata. No de decir, vendo felicidad, sino simplemente transmitirla, conectar de esa manera. No prometer algo que no voy a cumplir. Seguimos. Entonces, mensaje, hagan las cosas diferentes, sin miedo. Se pueden hacer las cosas diferentes. Uno puede elegir en este contexto tan hipercompetitivo encajar o destacar. Cada uno de ustedes toma esa decisión cada mañana cuando llega a la oficina o cuando se despierta, o cuando está viajando. ¿Qué elijo ser? ¿Qué quiero para mi producto, para mi marca, para mi empresa, para mi organización? El diseño es tan importante que básicamente casi todos los productos de casi todas las empresas, de casi todas las industrias, de casi todos los países, se parecen a esto. ¿Ven los tres productos? Tres galletitas, producto a la derecha, fondo azul y descriptivo abajo. ¿Cuál compro de las tres? Entonces, las tres valen más o menos lo mismo, las tres venden más o menos lo mismo, con las mismas características, mismas ventajas y mismas desventajas. ¿Cómo me puedo diferenciar a través de la marca? La gran diferencia es que tenemos que empezar a entender que una cosa es el trademark, el logo, y otra cosa es la marca, el brand. Una cosa es una cosa visual y la otra tiene que ver con el espíritu, con mi personalidad, con mi promesa, con mi ADN. Tenemos que ir más allá del logotipo y tenemos que ir más allá del trademark para crear marca, para crear brand y sobre todo para que cuando un cliente llega a comprar uno de nuestros productos, pueda identificarnos y podamos diferenciarnos. En muchos briefings la gente dice, bueno, es que mi hotel es único, justo como todo el resto de los hoteles. Mi marca es única, justo como todo el resto de marcas. Cada uno de nosotros es una persona única. Ser único no alcanza, ser inimitable, ser el mejor. Un ejemplo, he traído ejemplos fuera de la industria porque ustedes saben mucho más de hoteles que yo y no me quiero meter en berenjenales. Pero por ejemplo, industria de la electrónica. Seis compañías líderes. En la columna que está en blanco van los logotipos que los he quitado por un segundo y les he dejado códigos de ese logotipo. Códigos cromáticos, códigos tipográficos, códigos fotográficos y les agregué el claim para darles una ayudita, aunque no forma parte de ese logotipo. ¿Cuántas pueden reconocer de estas seis marcas? ¿Algún valiente por ahí? ¿Alguien de marketing por ahí? No se animan. Vale, perfecto, no hay problema. Fíjense, seis marcas globales, mundiales, reconocidas y que invierten millones de euros por año en presupuestos de marketing y publicidad, son todas azules. Son todas casi iguales. No pagarían ustedes por ser amarillos, naranjas, rosas, verdes y poder diferenciarse. ¿Quién dijo que todo tiene que ser azul en esta industria? ¿Por qué nadie se animó a romper esos códigos y que nosotros podamos reconocerlos? Prácticamente, casi todos los productos van a tener la misma tecnología, el mismo precio, las mismas aplicaciones. Podremos diferenciar un producto de otro a través del diseño. Y sobre todo, hablando del futuro, tenemos que perder ese miedo a ser diferentes. No hay ningún problema con ser diferente. Ser diferente es bueno. Ser diferente te puede dar la oportunidad de marcar la diferencia. Se puede hacer diferente un proyecto entendiendo esas necesidades y la comprensión es fundamental para encarar cualquier iniciativa. Les voy a mostrar un caso de estudio que terminamos hace un par de años. Todos ustedes son gente que viaja mucho, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el logotipo de algún aeropuerto? La mayoría no recuerda el logotipo de un aeropuerto porque el logotipo de los aeropuertos es absolutamente irrelevante. No así la experiencia en el aeropuerto. Si me pierden las maletas, si es limpio, si huele bien, si me atienden mal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos llamaron del aeropuerto de Wellington en Nueva Zelanda, el director de marketing nos dijo, necesito cambiar mi logotipo. ¿Por qué necesitas cambiar el logotipo? Hombre, ¿a ti qué te importa si yo te voy a pagar porque me lo cambies? Me interesa entender por qué quieres cambiar el logotipo para poder encarar el proyecto con fundamento y para que a ti te sirva. Hombre, mi logo no encaja, no conecta con mis audiencias, con mis empleados, con los equipos, con las líneas aéreas, con la prensa, con los accionistas. Y una lista casi interminable. Le dijimos, normal, este logo no conecta. Lo que necesitas es una marca. ¿Qué tenía Wellington que podía ser realmente interesante como hilo conductor para la construcción de esa identidad? El viento. Aunque mucha gente dice que el viento es de Chicago, les aseguro que el viento de Chicago al lado del viento de Wellington es una leve brisa. Sopla un montón en Wellington. Y el viento tiene muchas caras. La sensación de libertad, un juego, una celebración, una amenaza. Nosotros no fuimos a poner viento ahí, el viento estaba ahí. De todas las caras del viento, la más interesante como concepto y como idea para aplicar en la identidad era lo salvaje del viento. Wild at heart. Salvaje en el corazón. Wild at heart no significaba que tú entrabas al aeropuerto de Wellington y venía un grupo de indios maoríes y te clavaban una lanza y te cortaban la cabellera. No era ese tipo de salvajismo. Era un chiste. Para que se rían un poco, anímense, vamos, que le estoy poniendo garra. Era salvajemente puntual, salvajemente limpio, salvajemente servicial. Y el wild at heart era un posicionamiento y una declaración de intenciones que tenía que respirar por todos lados. Y empezamos por el principio. Convencer a los oficiales de inmigraciones de cambiar el sello no fue fácil. Pero realmente, ¿cuál es el sello más diferente de todos? El que está abierto y vuela al viento. ¿Les puede gustar más o les puede gustar menos? Pero estamos hablando de reconocimiento, de diferenciación. Una de las cosas que sucede muy a menudo es, tengo poco presupuesto. No hay problema, seamos creativos. Utilicemos ilustraciones relacionadas con la idea y la personalidad de marca. Y empecemos a trabajar en la implantación de esta personalidad de marca en todos los activos que en general no utilizan para comunicar marca la mayoría de empresas del mundo. Ejemplo, las paredes. Casi todas las paredes son blancas o hay publicidad de terceros. ¿Por qué no utilizarlas? Son un activo. En vez de pintarlas de blanco, se puede pintar identidad. Las áreas de descanso. ¿Por qué no pueden ser parte de esa construcción de identidad? Cuando voy corriendo al finger porque se me va el avión. ¿Por qué no puedo también pensar en lo que está pasando en cada momento de mi lugar físico para conectar con un mensaje potente y al mismo tiempo construir mi personalidad de marca? Un aeropuerto es un lugar serio donde hay que hacer filas, donde hay que hacer check-in, pero también hay que ir al baño. ¿Los baños no son parte de una experiencia de visita? ¿No se puede poner viento en los baños? ¿Cuando entro al baño ya me fui del hotel o del aeropuerto o del centro comercial? No. La experiencia de compra o la experiencia del cliente no es solamente cuando llega. Sobre todo es cuando se va. Ah, llegaste, me dejaste tu plata, chau. No, 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 no. Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Fidelizo a la gente dándole casi tanta importancia a la llegada como a la partida. Jugar también con ideas creativas cuando se hacen agujeros en las alfombras, que quedan muy cutres de ver. En la señalización a nivel internacional, haciendo un guiño local y un guiño internacional. Aplicando viento en las fachadas. Trabajando en la comunicación para que no sea necesario que mi potencial cliente tenga que ver mi logotipo abajo a la derecha como hace el 90% de las compañías del mundo. Todo tiene que respirar marca. No alcanza con poner el loguito abajo a la derecha. El otro tema fundamental en la construcción de la marca es el storytelling, el contar historias. En los hoteles, en los destinos, vivimos personificando, protagonizando historias que queremos compartir. Queremos ser embajadores de lo que ustedes nos dan con nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la historia que cada uno de ustedes está contando? ¿O cuál es la historia que cada uno de ustedes quiere contar? ¿Cómo se puede contar sobre un producto sin necesidad de ser tan racional? ¿Cómo se puede contar sobre un producto sin necesidad de ser tan racional? ¿Qué tienen ahí? Un avión, ma, un avión gigante. ¡Ah, un avión! ¿Y eso? Dicen que tienen un avión. ¿Y se puede volar a cualquier lado con un avión? Sí, a todos los lugares del mundo. ¿Y a Papúa? ¿Qué es Papúa? Una isla. ¿Se debe poder? ¿Qué es el poder? ¿Cómo le logró? Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión. Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10.35. Hay mucha gente que necesita viajar. Hay mucha gente que no está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue. ¿Y si esta vez los que creen tienen más razón que los que no creen? En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta. Y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante. Desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. Más allá de que después las compañías aéreas o las marcas cumplan con lo que prometen, lo interesante del anuncio es que no estamos hablando de que tenemos un avión con 400 butacas o 14 destinos o el pasaje más barato. Estamos hablando de historias, de emociones, de experiencias, de viaje, de volver a ser niños también, si se quiere. Señoras y señores, cada uno de ustedes puede cambiar las reglas, sobre todo antes que alguien más lo haga. Sobre todo antes que la competencia lo haga. En el momento que la competencia lo hace, uno tiene que adaptarse. Y es mucho más complicado. Justo hablando de aerolíneas, una de las cuestiones estratégicas que las aerolíneas empiezan a considerar es que tienen que ser embajadoras de sus países en el mundo. Muchas de ellas lo entienden así. Hace cuatro años participamos en el proceso de relanzamiento de Pluna, primeras líneas uruguayas de navegación aérea. Uno de los mandatorios en la identidad de Pluna era que Pluna tenía que ser embajadora de Uruguay a donde fuese. ¿Cómo podemos reflejar la identidad de un país en la aerolínea? Cosa que no era nada fácil. Sin embargo, en un coffee break, en una reunión de brainstorming, la directora de recursos humanos de Pluna, la directora de recursos humanos de Pluna, me comentó, Andy, ¿tú sabías? Tú sabes, me dijo en realidad, porque estamos en Uruguay. ¿Que Uruguay en su etimología significa un río de pájaros de colores? Digo, no lo sabía, pero me lo voy a anotar. Si ella me hubiese dicho un río de hipopótamos de colores, hubiese sido muy complicado para una línea aérea. Pero era sensacional poder contar la historia de Uruguay en la aplicación de marca. Obviamente teniendo en cuenta que los pájaros tenían que ser uruguayos y que podíamos crear ese río de pájaros de colores para aplicarlo en los aviones. Pero le dijimos a Pluna, Pluna, el 80% de las líneas aéreas que vuelan en tu región son azules o rojas. ¿Por qué no ser diferentes, no solamente en la declaración de intenciones, sino también en la implantación de la declaración de intenciones? Y el gran mérito de Pluna no fue haber contratado una buena compañía de branding, sino haberse animado a aplicar lo que pensamos que era mejor para ellos, a romper moldes. Y dijo, ok, no seamos solo azules, seamos también de otro color. Es más, incorporemos otro color más también. Es más, no tengamos miedo, otro color más. Y así hasta seis veces, para que cada vez que uno va a un aeropuerto en Latinoamérica, en la zona donde vuela Pluna, Santiago de Chile, Aeroparque, Ceiza, Montevideo, Puerto Alegre, San Pablo, etc., va a haber una aerolínea que no es la más grande, que no es la que tiene más recursos, que no es la que tiene la flota más extensa, pero es la que más se diferencia y es la que más llama la atención. No hace falta ser el más rico ni el más grande. Hace falta ser valiente, romper moldes y sobre todo animarse a cambiar ese status quo y sobre todo transformarse en estos tiempos veloces y tan 2.0 en la utilización de todas estas herramientas que están al alcance de todo el mundo. Usarlo de una buena manera y alineando el 2.0 en la estrategia de negocio es un canal para la profundización del negocio casi impagable. 2.0 no significa ya tener una web, ni solamente tener un perfil en Facebook, ni solamente hacer broadcasting en Twitter. Significa interactuar, escuchar, obrar en consecuencia, resolver problemas, informar no solamente de 9 a 18, sino todas las horas de todos los días de la semana. Y hablando de turismo, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Empezar a mirarlo de siempre de una manera diferente. No porque estamos en una era de cambio, sino porque estamos en un cambio de era. El mundo que conocimos está muy bien y el mundo que vamos a conocer va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo vamos a crear nosotros. Y no le vamos a dejar a Obama, a Merkel, a Sarkozy que lo hagan. Cada uno de nosotros podemos crear y hacer de ese futuro un mundo mejor. Y hablando de experiencia, el branding sensorial juega un rol fundamental. Porque entras directamente en la sensibilidad, en las sensaciones y en el inconsciente de tu cliente, de tu embajador. Podés ser diferente por aroma, como por ejemplo es Singapur Airlines, donde tú podés entrar en un avión con los ojos tapados y saber que estás en Singapur Airlines. Podés ser diferente por sabor. Podés ser diferente por sonido. ¿Alguien reconoce este sonido? Es Intel. Un microchip que nadie vio en su vida. Y sin embargo casi todos reconocemos ese sonido. ¿O este otro? ¿Alguien sabe que no es Nokia? Todos saben que es Nokia. Nokia entendió que el ringtone podía ser un embajador de su marca, un constructor de su marca. Cada vez que sonaba un teléfono Nokia, antes de que aparezca el iPhone, y Nokia era el rey, todos sabíamos que era Nokia. Y no hacía falta ver un logotipo, o ver un teléfono, o ver a alguien que nos diga no es Nokia. Ya lo sabíamos. Eso también es construcción de identidad. No es solo lo visual. Podés y debés ser diferente por diseño. Porque no son solamente azules y rojas las aerolíneas en Latinoamérica. Casi todas las marcas del mundo son azules y rojas. Podés y debés diferenciarte para destacar, para dar un golpe sobre la mesa, para decir, yo soy diferente. Y soy diferente porque las cosas son diferentes, porque el mundo está cambiando. Porque la sociedad está cambiando, el turismo está cambiando, el consumo está cambiando, nosotros estamos cambiando. Este slide casi no lo pongo, porque dije, decirle a la gente del turismo, que si no están online, son una marca de segunda, es de hace cinco años, no de hoy. Al final la dejé por si algún despistado sigue sin estar en Internet. Y no solo hay que estar, sino hay que ser encontrado. Con 88 mil millones de búsquedas por mes en Google, no solo tenés que estar, sino que tenés que hacer que te encuentren. Lo cual no es fácil. Por eso la diferenciación, el contenido, la forma, la personalidad de marca, juegan un rol importante. Estamos un pelín abrumados con tanta información, ¿no? Más se produjo en los últimos 30 años que en los previos 5 mil. Generamos más información cada dos días que en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003, según Eric Schmidt de Google. Algunos dirán, uff, qué agobio. La gestión de esa información es casi más importante hoy que el acceso a esa información. Hagan buen uso de la información. Las respuestas están al alcance de todos. El gran desafío de todos nosotros hoy es empezar a hacer nuevas preguntas. Este es un poco el contexto en el que nos encontramos. No sé si se ve bien desde atrás. ¿Sí? Me pareció divertido. Y hablando de Internet y de 2.0 y demás, hay una cosa importante que viene un poquito antes. Muchas compañías persiguen en el gran momento de las redes sociales pensando que es una gran manera de conectar, y lo es, con sus clientes cuando ni siquiera saben atender el teléfono. Cuando ni siquiera saben atender el teléfono. Estar en Internet, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Flickr, en Instagram, en Foursquare, es cool y está bien y es útil. Todo bien manejado, por supuesto. Pero no tiene ningún sentido si conectás, seducís, atraés y cuando llamás por teléfono o no te atiende nadie o como el otro día llamé a la atención oro de una línea aérea y me tuvieron 12 minutos, espere, nuestros operadores están ocupados. Dije, pobre los Classic o los Plata. En 2015, dentro de cuatro días, se accederá más a Internet que desde dispositivos móviles, más Internet de dispositivos móviles que desde PCs. Para muchos ya murió la PC, RIP PC. No lo sé, pero para muchos sí. Hay que ser reconocidos y hay que hacer las cosas diferentes. Y me habrán escuchado decir diferente casi 77 veces desde que empecé a hablar. Pero es que es importante. No es una postura. No es decirlo, es hacerlo. Dos preguntas que se tendrían que hacer. ¿Por qué es relevante lo que tengo para decir y qué es lo que me hace destacar? ¿Por qué es relevante para la gente a la cual le quiero vender algo lo que tengo para decir y qué me hace destacar del resto de mis competidores directos o indirectos? Si no tienen las respuestas, tienen que replantearse un montón de cosas antes de seguir adelante. Es un buen ejercicio. Ustedes pueden diferenciarse en la construcción de la comunidad siendo parte de un compromiso mayor que la venta, siendo transparentes con las redes sociales se acabaron las mentiras. no se puede mentir más. Aquel que no es transparente tiene un serio problema con su marca, con su producto y con su servicio. Esta campaña de Domino's que está en Times Square en Manhattan permite a cualquiera de ustedes mandar un mensaje que sin filtro y sin moderador sale en esta pantalla. Es una campaña que se llama Brutally Honest. Como escribió Calamaro alguna vez, honestidad brutal. pero para todos los no creyentes en el branding porque dicen es algo intangible que no sirve para nada, las acciones subieron un 233% en los últimos dos años. Buen diseño significa buen negocio. Buen branding significa buen negocio. Diferenciarse es importante porque todo lo que estamos viendo tiene que ver con tu plan y con tu estrategia de negocio. hablando de internet y casi lo mismo de lo que hablábamos antes en el mundo offline no hace falta que sigas no hace falta que te unas a la conversación. Podés crear la voz tu producto tu empresa no importa el tamaño no importa donde esté no importa cuántas personas sean no importa qué presupuesto tengas si tenés pasión ilusión y un convencimiento de que lo tuyo es bueno salí a la arena y comete el mercado. no tengas miedo la conversación es muy importante pero no la conversación de yo 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 la conversación es tú y yo nosotros hace muy poquito me pasó un caso muy curioso una amiga mía Macarena viajaba a Buenos Aires y una de las cosas que le pasa a muchos amigos míos españoles es que cuando viajan fuera de España quieren ir a hoteles españoles por eso de sentirse cómodos de sentirse como en casa de saber a lo que van cada uno tiene su razón entonces a la cuenta de NH le dije que mi amiga Macarena se iba a hospedar en uno de sus seis hoteles de Buenos Aires no le dije en cuál y NH me contestó gracias por el dato Maca nos estarás visitando acá estamos para lo que necesites Maca dijo ya estoy aquí estoy feliz muchas gracias NH respondió como tenía que haber respondido y yo un minuto después o unos minutos después recibí un email que es este de Macarena que dice Andy como me han gustado los dulces que me han enviado de NH de tu parte yo no envié ningún dulce a nadie menos mal mi mujer no vio este email es una amiga es una broma pero quiero decir NH tomó la iniciativa de agasajar a una persona porque sabe que la conversación puede y debe ir al siguiente nivel no se tiene que quedar en hola que tal buenos días yo bien y vos publica felicitaciones por llevar la cuenta de Twitter al siguiente nivel les dije yo y lo hice sin ningún interés no tengo acciones de NH no conozco a nadie de NH y lo hice realmente porque lo hicieron bien la conversación es importante y como hablábamos de los viajes la experiencia lo es casi aún más porque la experiencia no se olvida la experiencia se lleva en el corazón se comparte y si la experiencia es buena sea en donde sea y sea con quien sea tu historia va a ser contada una y otra vez una y otra vez una y otra vez una buena historia será contada una y otra vez tenía el balón Jesús Navas que se hace una carrera de 30 metros y bueno yo vamos hacia hacia arriba que paso el medio campo y hay como una especie de rebote y yo tal y como me llega pues le doy de tacón a Sesc yo se la paso a Jesús y veo a Torre un poco abierto en banda que es el que recibe y veo a Andrés que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos y luego no llega y lo rechaza me cayó a mí y al ver a Andrés allí pues como digo que fue fácil pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón se para todo y solo estamos yo y el balón como cuando ves una imagen en cámara lenta pues para mí fue así es difícil escuchar el silencio pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba dentro y marca el gol de todos en ese momento no sabes ni lo que dices para finalizar nadie se emocionó yo no soy español y estoy emocionadísimo ¿algún español se emocionó? piel de gallina ah, menos mal vamos la gente la gente va a olvidar cualquier cosa que ustedes les digan incluso las cosas que ustedes hagan pero nunca jamás la gente va a olvidar cómo les hiciste sentir señoras y señores muy agradecido por vuestro tiempo y por vuestra atención que tengan muy buenos negocios y muy buen futuro hasta todos los momentos gracias aplausos